Hola amigos, sean muy bienvenidos a un video más de Ecuador en Ruedas Seguimos aquí en Mega Almacenes, Mega Motos amigos Y hoy les tocó a la Giro Eco 150 Eco, el nombre me suena bastante, no sé, como curioso ¿Por qué Eco? ¿Qué tiene de Eco? Vamos a ver Económica, tanto en combustible, económica en precios Esperemos que nos deje sorprender esta motocicleta amigos Sin más, vamos a darle amigos Bueno amigos, antes de empezar con el video Quiero agradecer a toda la gente chévere que le de este buen like Que se suscriba al canal, chévere y pana Muchísimas gracias, amigo o amiga Sean bienvenidos al mejor canal de YouTube de Latinoamérica De aquí de Ecuador, perdón, de aquí de Ecuador Así que sin más, vamos a darle amigos Tenemos aquí la Giro Eco 150 Una moto de trabajo Que la verdad está diseñada para trabajo Vamos a ver Y en la parte de la entrada tenemos una llanta 275 Ring 18 amigos Una llanta con tubo Todas estas dos llantas vienen con tubo por si acaso Pueden hacer tubular, sí la pueden hacer amigos Y recomiendo hacerlos tubeless o radial En la parte de aquí delante vemos que tiene un guardafango normal La verdad, hace el trabajo que tiene que hacer Un faro redondo que le da ese toque clásico a la motocicleta Con luz halógeno H4 en la parte de arriba Y su bombillo halógeno normal en la parte de abajo Luz guía Direccionales, algo flexibles Que van con el estilo de ellas Una moto, como se lo dice aquí Como una moto tipo panadera Su pequeño visor, su pequeña cúpula Todo normal amigos Acompañado por un sistema de freno de tambor Esto lo hacen para abaratar el costo De producción amigos Para abaratar el costo de la motocicleta Para abaratar el costo de mantenimiento Claro está Una de las cosas del freno de tambores Y regulando constantemente Para que el freno sea preciso amigos Bueno, suspensión en la parte delantera normal Ese es el cable de freno Acá es de velocidad Que va al velocímetro Y vamos a encontrar protector de piernas Un slider No puede ser el más bonito El más chévere Pero si lo que va a hacer es cuidar la integridad Tanto del conductor como de la motocicleta Un tanquecito normal Esto es un decorativo Como para que le ayude con la aerodinámica de la moto Y que le entre más aire al motor Amigos Vamos al motor como tal Ya Esta motocicleta cuenta con un motor De 149.1 centímetros cúbicos Pendiente 149.1 centímetros cúbicos Es un motor a cadenilla Aquí podemos reconocerlo rápido Y lo bacano es que este motor Genera 13.3 caballos de fuerza Que es bastante bueno En la parte de acá tiene lo que es cambios Primera para abajo Todas para arriba La caja de cambios es normal Tiene un embrague normal Lo que si vamos a darnos cuenta Es que tiene lo que es un carburador de diafragma Por temas de consumo Te va a ayudar que sea muy pero muy económica Recalquemos acá algo Un árbol de levas Dos válvulas Un motor con cinco velocidades Un motor de 149.1 centímetros cúbicos Que generan 13 caballos de fuerza Amigos 13 caballos de felicidad Tiene lo que es encendido eléctrico Encendido de pedal Bien Algo curioso Te voy a dar un dato así de De Honda Perdón de Giro Te voy a dar un dato así de Giro Que ellos tienen la garantía De cuatro años amigos Cuatro años por daños De fábrica Tanto de motor Como de chasis de la motocicleta Quiere decir que ellos Les apuestan a la calidad amigos Y por algo Giro es Uno de los más grandes En India amigos Está entre los primeros Vamos yendo Tiene sus plásticos aquí Sus cobertores Se lo ven rígidos Bien resistentes La verdad Yo lo que buscan también es El modelo no puede ser El más atractivo No sé si te gusta O no te guste Pero lo que ellos buscan Es que sea duradero amigos Duradero Tiene aquí Esto para retroceder Los cambios Subirlos Que sea mucho más fácil Los estribos normales Con sus bases Se lo ve Muy rígido esta base Protector de cadena Tiene una cadena 428 Obvio está Que no podemos ver la cadena Está Tapado Bueno Tiene esto Bacano Que créanme Que es de gran ayuda Estos A mí Si me gusta En ese estilo De motocicleta Para que De la parte de acá Podemos sacar el asiento Para hacer un mejor Chequeo del sistema eléctrico Y vamos avanzando Tienen por aquí Sus luces normales Amarillas Sus luces normales En la parte de atrás Un portaplaca Se lo ve Se lo ve bien La verdad Se lo ve bien Ellos si le apuestan A la calidad Estos plásticos Aunque no me crean Tienen tecnología Para que duren más Que no se lleguen a dañar Con facilidad Con el sol Y cosas así Un escape Si algo grande Miren Está a la misma altura De la llanta Hasta un poco más Afuera Sistema de freno Posterior Es también de tambor Vemos que la llanta De atrás Aquí está la numeración Es una 300 Rin 18 En la parte de atrás Vemos que tienen Suspensiones de trabajo Y aquí está Para regular Que sea más rígido Y más suave Amigo Estas motos Vienen con la llanta De india MRF Amigos Y como decía Aquí está todo lo normal Eso es por temas De marketing Que se vea Aquí no tiene nada Amigos Más que La ¿Cómo sería? La mariposa Para acelerar Todo bien amigos Todo normal Díganme Cómo la ven Esta motocicleta ¿Qué les parece? Si se ve de un buen material Lo que es la pintura Se lo ven bastante bien Bastante bueno La verdad Acá tiene lo que es El freno delantero Acá tiene lo que es El embrague Algo bueno Que lo han implementado Es el cargador USB Amigos Para cargar El celular El choquecito Y todo lo normal Aquí luces Altas Bajas Algo chévere Que viene con la norma europea Para tener la luz Siempre encendida Por temas de seguridad Va súper bien En esa parte Y en el velocímetro Nos indica Todo lo normal Los RPM Capacidad de gasolina Que va bien Nos indica acá La velocidad Que vamos andando Y aquí te dice Un dato chévere Te dice que De 40 a 60 Vas en el modo eco O sea Vas economizando gasolina Si ya Comenzas a superar Obvio va a conseguir Más gasolina Aquí tiene lo que es El trip Y acá la velocidad O sea Nos indica Todo lo normal Amigos Direccionales Neutro Luces altas Se la ve bien Esperemos hacer la prueba De manejo Estos motores Suenan súper bien Súper rico Suenan Dime que te pareció La Eco 150 Una marca 100% de India Amigos Bueno amigos Hemos llegado al final El video Espero que te haya gustado Te haya encantado El precio de promoción De esta motocicleta Es de 1936 dólares Por lo que una de la moto Viene lo que es Matrícula, placa, casco Viene todos los regalos Te recomiendo ir a la descripción Del video Coger el contacto Del asesor Que te des todas las formas De pago Ellos tienen crédito Tienen tarjeta de crédito Efectivo Algunas formas de pago Me recomiendo ir a la descripción Del video Y recalco otra vez La garantía de esta moto Bastante amplia 4 años amigos 4 años son 4 años Una moto que te va a durar Te va a durar Por años amigos Sin más Chao Nos vemos hasta un nuevo video